Un buácte en el mío 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 Amo, amo, amo Uluwe seyo ituti Nagongelera wanaba Nemoni na pen Yemba le We dinged dinged Maboya na keki na keki Malondo manyayi na nyayi Nde yemba boe Nanbonde son Timba na ba Timba Ganamba Tibe ya disappointing My ousemami messe son Nandolami Timba nam ba Timba My ousemami messe son Son, son, son Son, son Nandolami Timba nam ba Timba nam ba Timba nam ba Timba nam ba Tima nam ba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!